Hoy desde el Grupo Municipal Bildu hemos acudido a las fiestas de Arangoiti donde están ultimando los preparativos de las mismas y lo primero que queríamos es felicitar a la Comisión de Fiestas de Arangoiti que después de cinco años ha decidido retomar estas fiestas y trabajar para darle vida al barrio. Desde Bildu creemos que estas comisiones de fiestas, no ahora sino desde la década de los 70, no han hecho más que ser un elemento imprescindible en la vida de los barrios que ha dinamizado los mismos y que ha trabajado para que el día a día sea mejor. Más aún en un ayuntamiento donde el desequilibrio entre el centro y la periferia es cada vez mayor. Y eso no es un elemento que menciona Bildu, sino que también se menciona en el estudio de la percepción de la ciudadanía donde el 40% de la misma cree que los barrios están desatendidos por el ayuntamiento y que esta atención que debiera hacerse por el mismo no es equitativa. Este porcentaje se eleva hasta un 50% en el barrio de Recalde frente a un 28% que cree que los barrios se atienden de manera equitativa. Ya decíamos el año pasado que el dinero que el Ayuntamiento de Bilbao aportaba a las comisiones de fiestas era irrisorio, 1.022 euros como máximo, con un total de 24.000 euros para todos los barrios de Bilbao. Pero esa cuantía este año se ha reducido un 13,69% y eso nos parece insultante de cara al trabajo que realizan estas personas en las comisiones de fiestas. Más aún cuando conocemos otras partidas que el Ayuntamiento destina, como por ejemplo a la Alhóndiga 6 millones de euros, a la moto de Efraín Vázquez 165.000 y a la NBA lo que organiza en el Arenal 200.000. Nos parece que comparar esas dinámicas con el trabajo que hacen estas personas en los barrios de dinamización y esas partidas de 24.000 euros son insultantes. Desde Bildu creemos que es la hora de reconocer el trabajo de estas comisiones de fiestas y de que la inversión que se haga en los barrios sea proporcional a la inversión que las propias comisiones hacen en los mismos. Donde tenemos que decir que una comisión de fiestas invierte en torno a 50.000 o 80.000 euros para la celebración de unas fiestas como las que empiezan hoy aquí en Arangoiti. En este sentido, Bildu va a presentar una moción para el pleno de la próxima semana donde además de mencionar estos dos puntos, reconocimiento y que la inversión sea proporcional a la inversión que hace la comisión de fiestas en cuestión en los barrios, solicitaremos también que el Ayuntamiento se dote de una infraestructura que se pueda compartir entre las diferentes comisiones de fiestas como pueden ser escenarios, sillas, el transporte de la gargantúa o baños públicos, de tal manera que se les facilite el trabajo a estas comisiones de fiestas. Y luego también lo que pediremos será que a la hora de tener que hacer todos los trámites para legalizar las fiestas de los barrios, estos trámites se puedan hacer en una única ventanilla. En estos momentos, las comisiones de fiestas que quieren legalizar las mismas tienen que pasar por ocho ventanillas distintas y nos parece que eso es un sinsentido. En conclusión, lo que plantearemos en el Ayuntamiento es un reconocimiento real de las comisiones de fiestas de las fiestas de los barrios y que ese reconocimiento se vea reflejado en hechos por parte del Ayuntamiento. ¡Gracias!